Tiempo de ganar en la sintonía de la hora rojo y blanca y también para los telespectadores del canal de YouTube Conexión Sporting Llevábamos un par de semanas sin poder hacer el programa, el jueves pasa porque a mí me pilló viajando, el anterior creo que jugaba al Sporting Pero hoy ya está con nosotros uno de nuestros dos habituales tipsters, expertos en apuestas deportivas, como es Richard Fernández Hola Richard, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas Juan, lo que pasa que no es que no pudieras hacer el programa, es que no quisiste Porque como viste que había beneficios y que ya venías para España Esto yo algo veo ahí entre líneas Yo le pedí permiso al piloto de Iberia, díjame, no, aquí hay que pagar un wifi muy caro para hacer conexión, molestas a los de al lado Y posible en ese momento hacerlo, pero bueno, no importa porque si acumulamos beneficios en las dos últimas semanas Que sé que lleváis y lo comentamos todo esta misma semana Lo que pasa que yo no sé si ganáis tanto dinero que George Yudinkov se ha hecho un lifting Y porque veo otra cara que te acompaña, no hay el mismo Jordi que otros días Nada, nada, qué va, qué va, al revés Simplemente un buen seguidor y en la sombra Podemos dejarlo ahí No, te lo cuento, te lo cuento ¿Sabes qué nos pasó? Nos pasó un caso, un caso madro Al final el dinero tenía Jordi y se fue, se fue con todo ¿Qué vamos a hacer? Juan, esto es así O sea, que ahora que hay un montón de pasta, cogió Jordi y machó para Bulgaria y dijo Voy a cambiarlo ahí en rublos o no sé qué y ya no le vamos a ver el pelo, ¿no? Efectivamente, y además te lo cuento así, tal cual, como es Porque mira, nos quedaba todavía de marzo, fíjate tú, ¿eh? En marzo, parece un mes ya muy lejos, pero no, no En marzo, al final, habíamos jugado 146 euros, ganamos 427, que se dice pronto Un beneficio neto de más 274 Y cuidado, cuidado, que ya en marzo cerramos con más 637 Fan, esto, ¿cómo no vais a Jordi para Bulgaria? Es que es normal, es que yo me hubiera ido también Marcha con la pasta No lo ves más, tú mira a ver qué vas a medir con él A mí me da igual, era cosa vuestra, pero no Yo iría a buscar algo porque... Yo siempre me dices, al revés, con el ritmo que lleváis Yo creo que el precio es seguir quedándose Tiene pinta, tiene pinta Bueno, espera, déjame presentar a David Diez Que soy el sustituto de Jordi, como se nos fugó a Bulgaria A ver si vuelve el jueves que viene ¿Qué tal, David? Muy buenas, bienvenido, ¿eh? Al revés, muchas gracias No soy Jordi, pero bueno, vamos a intentar Ayudaros un poco en el programa No, es problema, sobre todo por el amigo Jordi Pero si tú y ese bujo, ¿qué acento me pone en el vulgo? ¿Qué he tratado de hacer? Tienes toda la razón No, no, y al revés, muchas gracias por haberme invitado Todo lo contrario Oye, Juan, pero que escucha Que con todo eso que se puede Jordi Con toda la historia, con todo lo que quieras Date cuenta que primera semana de abril Primera semana de abril Dijimos dos bancos, Real Madrid y Fenerbahce Los dos acertados Dijimos que ganaría Bojum, ah, no Dijimos que ganaría United Con más de un gol También pasó Dijimos que ganaría Marsella con más de un gol Más de cinco golpes, también pasó No ha acertado todo pleno en abril, entonces No, 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 es verdad que también dijo Jordi Que iba a ganar esta Bolocares y quedó a cero Bueno, oye, si hay que darle un buen Con todo y con eso De 30, otros 106 que metimos en el gote Conclusión Ya estamos por encima de 700 Esto ya se nos va a dar hermano Yo creo que hay que hablar con Montoro Más que nada porque Bueno, con la que sea ahora Que yo me quedé en Montoro Ahora es Montero Hay dos Monteros La de Hacienda me parece que hay Montero En vez de Montoro Todo queda en casa ¿Qué más da una O? Conclusión Al final Lo que quiero decir es lo siguiente Porque ya vemos todos Joder Esto Siguiendo las pautas Como bien dices tú Esto va parando Bueno, pues habrá que ver cómo hacemos ¿Eh? Habrá que ver ¿Cómo ampliamos? Porque esto Los oyentes que os estén siguiendo Resumiendo Desde que empezó la temporada En septiembre, octubre Tenéis más de 700 euros de beneficio No recuperados No, no Restas Lo que invertisteis Con lo que ganasteis O al revés Lo que ganasteis Lo que invertisteis Y tenéis más de 700 euros ganados ¿No? Es así 716 716 Si no me equivoco Yo sé que Jordi Tiene un proyecto entre manos Lo que pasa es que no quiero yo Estropeárselo Porque es una cosa de él Las cosas como son Es un tema de Un tema de Whatsapp De tal Bueno, ya iremos comentando Si te parece Juan Lo dejamos para el día Para el día que vuelve a Jordi Pero simplemente para que la gente Ya esté atenta Quizá la semana que viene O la otra iremos contando Se va a hacer un grupo de Whatsapp En el que vosotros dos Giorgi Rincoff y Richard Fernández Vais a dar consejos casi a diario Para la gente que quiera apuntarse A ese grupo de Whatsapp Y de manera gratuita Es lo más importante Igual que en la radio Pueden estar ganando dinero Siguiendo lo que decís Cada jueves Cada semana Va a haber un grupo de Whatsapp Que también para los oyentes En la hora rojo y blanca Y los amigos Puedan estar ahí presentes Y conozcan de primera mano Vos consejos casi diarios ¿No? Estáis ahí casi Solo por corregirte No va a ser casi diario Va a ser diario Sí, casi Diario Bueno, ya lo veis ahí Se puede ver Están todos los programas En iVoox En Spotify En YouTube también Para comprobar Que las apuestas que dais Suelen ser beneficiosas Recordamos que la temporada pasada Ya ganasteis más de 500 euros Durante toda la temporada Y ahora estamos en abril A mediados de abril Y ya lleváis 716 euros de beneficio Invirtiendo Sabiendo también Cuando cerrar las apuestas Hay que estar en ello Pero bueno Por eso En ese grupo de Whatsapp A los oyentes que quieran Le podéis ir contando Oye que se adelantó Este agua de boca Es tierra ahora mismo Que vamos ganando Y con esto yo creo Que hay que ser conservadores ¿No? Algo así Para que la gente Gane dinero De verdad Ahí está la cosa Juan Pero este año Yo me he marcado Un objetivo más ambitioso Quiero doblar el año pasado Quiero pasar de mí Yo le hice Que no lo diga Que no Pero bueno Aprovechando que no está Voy a decir Quiero pasar de mí Y es como los goleadores Voy a marcar 25 goles Este año Pues tú que dices Voy a ganar más de mil euros Con las recomendaciones Que damos a la rara Soy un yuca En potencia Eres el yuca De las apuestas Sí señor No No porque El año pasado Y el anterior Hubiera sido un desastre Y no fue el caso Digamos que eres el Messi Y Cristiano Yogi De las apuestas Mejor Esto David Tú sigues los consejos Que dan ellos Cada jueves en el programa Ahora que comenté Lo de no a diario Yo por suerte Como con ellos Tengo relación a diario Y es que Es tan divertido Ya no es un tema De Si apuesto Gano 1500 Es que es tan divertido Si te gusta un poco Este rollo Y sobre todo Lo que aprendes de equipo De ligas Que ni entiendes Y sobre todo Ya no es que te den El resultado Porque tú y yo Vamos por la calle No Hoy y mañana No 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 Es que va a llover O va a hacer sol Por esto Por esto Por esto Y por esto Que es donde Yo creo que tienen un valor Y cobran un valor añadido Que claro que te puedes equivocar Es lógico Es fútbol Quién sabe de nada Pero es tan divertido Que al menos Cada resultado Te lo argumenten David Es un ejemplo Juan Y perdona Y perdona El menosprecio Por así decirlo David me dice Dime un equipo Que esté en Suecia Y digo El Copi O no sé quién O tal o cual O el Aika O tal El que sea Y es que además Se lo digo tal cual Y digo Va a jugar con no sé quién Y paga 1.14 Y él te queda acojonado Y dice Joder si paga 1.16 1.18 ¿Qué te quiero? Oye Hay que apostar por el equipo De Neftalí Manzambi La Ika Solni O no sé cuál era El de Donde fue Neftalí No sabía yo Que ibas a sacar tú Alguno de estos Oye pues Bueno Vamos con lo de esta semana Venga Llevamos mucho beneficio Dos semanas consecutivas acertando Nos había quedado Un partido pendiente Del Bojón Que se incluyó En la apuesta De hace dos semanas Y en la de la pasada Y como ganó Se ganó dinero Y por eso llegamos A 716 euros En total En lo que va de temporada Y esta semana De derbi No sé si Miedo me da Porque cuando apostáis Al Sporting Suele palmar Es como En casa del Herrero Cuchillo de palo Nada Esta semana Vamos a hacerlo muy sencillo La verdad Como Jory no pudo estar Por desgracia Él quería jugar Una apuesta del Sporting Y él dijo Que ganaba el Sporting Y yo creo Que también va a ganar el Sporting Y aunque no lo crea Tengo que O la obligación moral De decir que vamos a ganar Y va a ganar el Sporting Seguro que sí Es decir Pero escucha Escucha Yo voy un poco más allá Voy un poco más allá Porque además Como nos lo hemos ganado Y podemos permitirnos El lujo de Hacer una pifia Por decirlo así Oye Con 718 de margen Bueno Pues ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hacer Una apuesta a lock Yo Mi opinión Mi Mi Predicción ¿Sabes qué voy a decir? Que va a ganar el Sporting 3T Ala Así que va a ser 2-0 Más moderadamente Nada 3-0 El 3-0 Se paga a 21 Juan A 21 Por la apuesta Y voy a combinarlo Con algo que va a decir aquí Mi socio David Porque además Se lo voy a dejar a él Porque sé de buena tinta Que el equipo Del que va a hablar Es su equipo Pero vamos a hacer Vamos a hacer Si te parece Dos cosas Vamos a hacer El 3-0 Y el 2-0 Cuidado Que Aquí La cuestión es la siguiente Joder Siempre Siempre hablamos lo mismo Es que el Oviedo Juega mejor los derbis Es que no sé qué Es que aunque vayan peor Es que Y la verdad es esta Que en los últimos años No hemos comparecido Simplemente ha jugado el Oviedo Y hemos hecho Bien La verdad es que sí Pues mira Aunque me arrepienta Quiero pensar que Alguna vez vamos a comparecer Y sin ir más lejos No el año pasado El anterior Paramos 1-0 Y falló Y con penalti El 2-0 No es una locura ¿A cuánto se va El 2-0? A 8-50 Por eso te digo A eso te voy A eso te voy Para que la gente Vaya más o menos Tanteando El 2-0 8-50 El 3-0 Que es el Tío A 21 Ahí os lo dejo A 21 El 3-0 El 3-0 ¿Con qué lo combinamos David? Cada partida Cada resultado Escuchando a Richi Que toca esta Además me parece bien Esta semana es muy distinta Esto yo no pinto nada Entre comillas Con los expertos Como es una semana loca Y de apuestas locas Vamos a A combinarlo Como soy yo Amarrategui Con una cosita Amarrategui Y encima claro Que no nos lo tengan en cuenta Porque encima soy del Atlético Con lo cual Pero claro No puedo negarme A que el Atlético No gane Claro que el Atlético Gane Con el Eibar En teoría es Relativamente fácil Pero yo creo Y encima el Atlético De nuestro Simeone Del Cholo Del 1-0 Del 1-0 Yo creo que no El Atlético esta semana Y después de los resultados Que venimos y tal Yo creo que el Atlético Tiene que explotar Entonces el Atlético Va a haber más de un gol En el partido Según Yo espero que sean 2-3-0 del Atlético Entonces yo creo Que gana el Atlético Y más de un gol Vale Esa victoria De la victoria Contra el Eibar En el Wanda Juegan ¿No? En el Wanda Oye ¿Cómo me complicas Este chaval? Ahora tengo yo Que calcula rápidamente Cómo se da esto Y esto va más o menos Así A voz de fruta A 1-80 Así Ojo de buen cuero ¿No? A 1-80 Perfecto Es una apuesta muy buena Este 1-80 Combinado Por ejemplo Con el 3-0 del Sporting Nos sale casi a 40 euros Por euro apostado ¿No? Hombre Pero Pero no Juan Te sale a 37,8 Bueno vale Así calculado También de memoria ¿No? Y si me permiten Aunque soy del Si me permitís Aunque soy del Sporting O sea Aunque soy del Atlético También soy del Sporting Y yo por mí Estuve buscando A ver si Cómo se pagaban Dos goles de Carmona Pero no los encontré No figura No figura Ni en las apuestas De las opciones Bueno A mí me gusta No es broma A mí me gusta Pero bueno Ya que no lo hay Me quedo con el 3-0 que dijo Venga O sea que la apuesta Esta semana ¿Cuánto dinero vas a apostar A combinar Un 3-0 Del Sporting Y a que el Atlético Gana con más De un gol En el partido Al Eibar Imagino que el Atlético También lo combinas Con el 2-0 ¿No? Vamos a hacerlo De dos maneras distintas Una Una Lo que dijo David Ya que vino hoy De antes de invitado El Atlético Madrid No sé qué tal Que es una cuota De 1,80 Muy buena Con el 3-0 Del Sporting Cuota 37 Nos salen 308 euros De beneficio Por 10 apostados ¿Vale? Vamos a jugar esos 10 Y luego Y luego Y luego Vamos a hacer Otra En vez de 3-0 Con 2-0 Pues si Oye Joder Me puedo equivocar El árbitro No deja los 10 minutos De margen Yo que sé Vas 2-0 Y pasa cualquier cosa Bueno Con el 2-0 Juan Para que a ti te gusta más Que tú y es más Tal Aún no sale 153 No está mal tampoco Vamos a jugar Como tenemos Es decir El Atlético Madrid Como DIN Digamos Con el 2-0 Y con el 3-0 Del Sporting ¿No? Eso es ¿Qué te parece? Con 2-0 Con 3-0 Una 375 Otra 150 Números redondos Cuida DIN Cuida DIN Que como vaya a 2-0 En el minuto 88 Por decir algo Cerramos esa Y en el 92 Meta el 3-0 Cuidado Que esta semana Juan Te mandamos para Metir otra vez Te lo digo O al revés O al revés O cierras la del 3-0 Y ganas ya un dinero Y mantienes la del 2-0 Y también ganas Es decir Puedes ganar Incluso a las 2 ¿No? Juan Escúchame ¿Cómo entendiste? Que vamos a ganar Te estoy en un seguro Escúchame Entonces por eso Quería cerrar la del 2-0 antes ¿Cómo entendiste? Oye Perfecto Mira Y si ganas Estas 2 Pasamos ya de 1.000 euros En beneficio Ya lo dejamos por esa temporada ¿No? Ya cumpliste el objetivo Ya para qué vamos a arriesgar O apuestes un eurín cada semana Para no bajar de 1.000 No La semana que viene 1.500 Voy a buscarme Yo soy ambicioso Te veo muy ambicioso Sí señor Esta toca Semana loca Es el derbi de semana loca Bueno Vamos a mostrarle entonces Todo al Sporting Recordamos Dos combinadas Una que gana 2-0 al Sporting Y que el Atlético de Madrid Gana Y hay más un gol En su partido contra Leibar Y otra Idéntico Lo que pase Con el Atlético de Madrid Pero un 3-0 A favor del Sporting Frente al Oviedo En el derbi asturiano Que se note que estoy La hora rojiblanca Y aquí somos del Sporting Por encima de todo Ahora Juan La pregunta es la siguiente ¿Qué dirías tú? Pues mira Yo te iba a preguntar Y no te pregunto El Atlético de Madrid No, nada Eso lo da igual Yo te iba a preguntar A cómo se paga el 1-0 Igual te mando 10 eurinos Para que pongas al 1-0 Porque creo que va a ser El resultado de este derbi Se paga 6-5 Pues mira 65 euros en beneficios Vamos a hacer eso Ahora te agumbizo Ahora te agumbizo Juan No mandes los 10 euros Tomamos unos cachopos Cuando vengas A costa de la apuesta Coño Pero cachopos Tomarás medio cachoco Como mucho A cómo valen los 2 cachopos No, yo cuento con los 65 Ah, pensé que decías A cambio de los 10 euros No, no, no Yo cuento con los 65 De hecho Tome ahí 10 euros Porfa Al 1-0 Gol de Yuca Bueno, si no quieres poner ya goles Porque ya los hemos complicado O de Carmona Que igual sale en la segunda parte ¿Quién sabe? Imagínate 1-0 ganamos Pero bueno Si ganamos 2-0 Y el Atlético no falla O 3-0 Y a 3-0 Ya sería un holgorio Total En Gijón Y en todas las turias O casi todas las turias ¿Sabes lo que es lo fundamental Juan? Lo que pasó Lo que no pasó En todos estos derbis Es competir Y jugar Y ya no te digo ganar Porque aquí Todo el mundo se hincha la boca Los derbis no se juegan Se ganan No, no Lo primero hay que competir Y luego Una vez que los compites Ya se ganan Y esto es así Es que en los últimos derbis No hemos salido Y este es el problema Pues no Y ya toca ganar Que se note Que hay 16 puntos de diferencia Entre unos y otros Que se note que uno igual Está en primer año que viene Y otro como pierda Se mete en un lío Para la segunda vez Aunque también puede estar En segunda Los dos el año que viene Que es lo más probable Para nuestra desgracia Pero bueno Que se note esos 16 puntos De diferencia Por fin Que se note el fútbol Porque futbolísticamente Yo creo que somos mejores Están demostrándolo Durante todo el año Así que a ver lo que pasa Voy a mojarme Con eso de La canción de ellos De volver De volver De Déjalos Déjalos No nos escupamos para arriba Ahora Eso ya es domingo Si eso Vamos a esperar de momento Que miedo me da Miedo me da Este partido Nada Giorgi que lo va a ver En Sofía O donde lo va a ver Ahí escapa Yo diría que esta semana Andaba liado Hombre Andaba liado Pero bueno Eso no es Eso no es A mi cuando me llamó Era un número extranjero Extraño ahí Con 14.000 dígitos Yo conmista En Bulgaria Estoy en un sitio Distinto Estoy en este En este Tú escucha Que la suelta O la desgracia Algo le pasó Porque él En Bulgaria Era de O es Sigue siendo De Veloé Que es su ciudad Que es verde Es verde Pero ahí en Bulgaria Como en todo Te lo cuento yo Hay un equipo Que es CSK de Sofía Y otro que es Es la B de Sofía Son los de siempre El CSK de Sofía Es rojo Y él cuando llegó A Gijón Dijo Hombre Si los aquí Son rojos Por eso Es del esportivo A nivel A nivel De Asturias Sí Somos el CSK de Sofía En toda Bulgaria Pero claro Hay que competir Con otros Muchos De todo el país Bueno Veremos A ver si hay suerte Esas dos apuestas Que gana el Sporting En el derbi 3 a 0 O 2 a 0 Y además combinado Con la victoria Del Atlético de Madrid Con más de un gol No nos vale un 1-0 Tiene que ser un 2-0 2-1 Frente al Eibar Y ganaríamos mucho dinero 370 euros O 150 En función de De cómo quede todo Sin contar con que Alguna de las apuestas Se puedan cerrar Y recuperemos Esos 20 euros De inversión Hemos apostado 20 euros Si se pierde Estaríamos un pelín Por debajo de 700 Eran 716 Estaríamos en 890 Vamos a apostar 8 y 8 Para que den el 700 Para que no bajemos También hay una opción No, no, no No tengo miedo de ninguno Yo no tengo miedo Yo lo tengo Me claro O sea Hizo así La psicología Nada Eso para otros Lo que sea Perfecto Perfecto Vamos al toro Y a por ello A ver si hay suerte En tiempo de ganar Las apuestas de Richard Fernández Jorge Idenkov Y hoy también David Díez Con nosotros como guest star Como invitado especial En este tiempo de ganar De mediados de abril Un abrazo muy fuerte amigos A ver si hay suerte Y lo celebramos la próxima semana Chao Que tú dejas me llorando